¿Qué tal muchachos? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Espero que a partir de donde me están viendo, pues, detrás de esta pantalla, pues, ustedes estén ahí felices y contentos con la familia. El que me salve es el profesor Enrique Arturo Infanzón, especialista en el curso de geometría, y justamente conmigo vamos a hacer la parte que he mencionado, ¿no? El curso de geometría. Recuerden que geometría son figuras geométricas que se estudian, ¿no? Hay tantas figuras geométricas que generalmente nosotros lo que vamos a hacer es estudiarlas, y una vez estudiarlas vamos a encontrar ciertas propiedades en ellas, ¿no? Pero vamos a empezar, muchachos, niños que están ahí, vamos a empezar de lo más básico a lo más complejo, ¿ya? Así que chicos, espero que esta clase sea muy divertida para ustedes y vamos a empezar con el desarrollo. Pero con ganas, muchachos, con entusiasmo. Recuerden que esta situación de la cuarentena no es un impedimento para que ustedes sigan adelante, ¿verdad? Vamos a continuar. Muy bien, muchachos, miren. Hoy día, adivinen, ¿qué tema nos toca? El tema de segmentos de recta, o simplemente llamado segmento, ¿no? Pero, ¿qué es un segmento? Muchos se preguntarán, ¿no? Entonces, para esto, muchachos, hemos puesto aquí como definición algo pequeño nada más. Todavía dice, el segmento de recta, o simplemente llamado segmento, chicos, es una porción de la recta. Y, profesor Arturo, ¿quién es la recta? Muy bien, a ver. Si ustedes ven, muchachos, aquí la recta L, ahí acá, justamente, es de la recta. Fíjense que acá tenemos flechitas, flechitas, que eso significa que es indeterminado. O sea, se extiende hacia el infinito, ¿no? Pero a esta recta le vamos a llamar, como ya dije, con la notación de L, ¿ya? Se llama recta L. Muy bien. Ahora, para yo informar, chicos, un segmento, dice que en la recta se determina, o es determinado, determinado, ¿entre quién? Entre dos puntos de ella. O sea, es decir, agarramos un punto en la recta L, y otro punto en la recta también L, y esos dos puntos de la recta L, o de ella, genera esa porción llamada segmento. O sea, es decir, si ustedes pueden notar, vamos a aclarar un poquito más, para que se observe esta parte, ¿no? Ubicamos el punto A y el punto B, y esta parte que estoy resaltando es, pues, el famoso segmento. Ahí está, ese sería el segmento. ¿Ya? Muy bien. Entonces, no te olvides que el segmento es una porción de quién? De la recta, ¿no? Determinado por quién? Determinado por dos puntos, o entre dos puntos de ella. A los cuales se le denomina extremos. Es decir, chicos, a este punto A y a este punto B, y se ha ubicado en ella, pues, se le conoce como extremo A y extremo B. Pero por una cuestión, muchachos, didáctica, vamos a sacarlo, o extraerle el segmento. Agarramos esta parte, esta porción, y lo sacamos, y tendríamos de esta forma. ¿Ya? Ahí está. Ahora, ¿qué va a pasar, niños, jóvenes? En esta figurita, que es llamado segmento. En esta figura, no se olviden, recalcamos lo que expliqué. Estos puntitos, muchachos, se le conocen como extremos, ¿no? Extremo A y extremo B, como ya dije. Pero también hay que entender, chicos, en el segmento, vamos a tener simbologías, o también conocido como notaciones, notación, o símbolos. Muy bien. Entonces, en el segmento, chicos, tenemos dos símbolos, o dos notaciones, que son las más importantes de sí. La primera notación, jóvenes, es esta. Ponemos ahí el A, B. ¿Ya? Ahí está. Y yo otra vez también el A, B. Profesor Arturo, pero veo que es la misma. No. La diferencia es esta. Miren, 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 tiene que estar aquí, ¿no, muchachos? Ahí está. Mirad, pero aquí. Agarramos, trazamos. Ahí está. Perfecto. Mirad. Ahora, la gran pregunta es, ¿ven que son distintos, no? Son muy diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, esta que ven aquí, está con su barrita, y la que está abajo está sin la barrita, ¿no? Esa es la gran diferencia. Una primera está con barra, y la otra está sin barra. ¿Ya? Muy bien. No voy a decir que alguien me diga, profesor, esto es el numeral de términos o de cifras A y B. No. Es muy distinto a lo que ustedes van a hacer en el tema de numeración. Curso de A, 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 Bética, ¿no? Muy bien. En este caso, cuando veo con mayúscula, con mayúscula, pues eso implica que este es un punto y el otro es un punto. Y esos dos puntos genera justamente ese segmento. ¿Y cómo se lee, profesor? Ah, buena pregunta. La forma de leer esta simbología es como segmento. Ahí está, mira, mira de acá. Segmento. Mira, qué bonito. Segmento A y B. O si deseas, también puedes decir segmento de extremo A y extremo B, ¿no? Que también es válido. ¿Ya? Ahí está. Entonces, A es la forma de leer esta simbología. Pero la otra simbología o la otra notación que ustedes tienen, ¿cómo se lee? Entonces, esta sin la barrita, ya no vayas a decir A por B, no. Recuerda que A y el B son puntitos. Por lo tanto, la forma correcta de leer esta simbología es longitud. ¿Ya? Ahí está. No te olvides, ¿ah? Longitud. Muy bien. Ahí está. ¿De quién habla? Ahora, en este caso, luz de T del segmento A, B. Muy bien. Ahí está. ¿Viste el ojito? Excelente, ¿no? Entonces, como ven, muchachitos jóvenes, pueden notar que efectivamente es bastante sencillo entender esta solución. ¿Ya? Bueno, esa notación. Muy bien. Ahora, una vez que ya me entendieron, ahora te voy a explicar de esta u otra forma ya a qué se refiere si ustedes tienen estas dos en la pregunta, ¿no? Por ejemplo, mire. Si ustedes ven aquí, 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 ¿no? Se nota, ¿no? Y ahora aquí ven que esta está sin la barra. Entonces, si está sin la barra, ¿cómo se lee? Longitud del segmento A, B es igual a 5, ¿no? Es una distancia, una longitud. O, por ejemplo, aquí está con la barrita, ¿no? Aquí en esta parte, ¿no? Entonces, si se nota, ya se lee segmento A, C, ¿no? Cuando está, en este caso, con la barrita, ¿no? Segmento A, C o segmento extremo A, C. Muy bien. ¿Ya? Entonces, como ven, no es complicado. Ahora, quiero que vean esto. Recuerden que si es la barra, te había dicho que se lee segmento A y B. ¿Pero a quién se refiere? Ah, buena pregunta. Se está refiriendo específicamente, muchachos, a la figura que ven acá. Esta es la expresión simbólica, ¿no? Esta, perdón, es la expresión desarrollada de este símbolo. Si ustedes tienen este símbolo, tendrán que ser dibujado un segmento A, B, de tamaño mayor. Donde el A y el B son justamente los extremos, ¿no? El extremo A y el extremo B. Ahora, cuando tengo esta notación, ¿a qué se refiere? A la distancia o la longitud que tiene desde el punto A hasta el punto B. Su distancia. Vamos a llamar, chicos, que esa distancia, digamos, que sea L. O esa longitud que sea L. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ponemos acá, jovencito, diremos. Mira, mira acá, mira acá, mira acá, mira acá. Y lo diremos. Del gráfico. Ahí está. Del gráfico. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Del gráfico, ¿qué podemos afirmar? Que la distancia o longitud del segmento A, B, esta longitud va a ser igual a quién? Va a ser igual a L, ¿no? Ahí está. Pero no te olvides, hijito, que SL1 nunca puede ser negativo, ¿no? SL no puede ser negativo porque no hay un valor negativo respecto a una longitud. Por lo tanto, decimos que SL joven debe ser necesariamente mayor a quién? Mayor que 0. Números mayores que 0. Profesor Arturo, o sea, tampoco lo puede ser 0. Sí, tampoco puede ser 0. Porque si el punto A, B, fuese 0, su distancia significa que A y B serían un mismo punto. Por lo tanto, no estaría formándose el segmento. Por eso hay que tener cuidado, ¿ya? Muy bien, muchachos. Ahora, por aquí. Dicho ello, ya saben que un segmento tenemos longitud. Pero, ¿qué podemos hacer con esas longitudes? Y justamente, chicos, miren acá, lo que podemos hacer es operaciones con las longitudes. Las operaciones más clásicas que se puede realizar, jóvenes, es la suma y la resta, ¿no? Adición o sustracción, ¿no? Ya, muy bien. Adición o suma o sustracción, en este caso, sustracción o resta. Entonces, en operaciones matemáticas se puede hacer. Ahora, fíjense aquí. Puse la condición siendo los puntos A, B y C, colineales y consecutivos. ¿Qué significa eso, muchachos? Que si el punto A, el punto B y el punto C son colineales, ¿ya? Colineales significa que están o pertenecen a una misma línea recta. O, por no decir esta otra forma, están alineados. ¿Ya? O sea, por estos puntos, como ven en el gráfico, pasa una, solo una línea recta por ellas. Ahí se dicen puntos colineales. ¿Y a qué se dice consecutivos? Se dice consecutivos, muchachos, a que debe estar de manera consecutiva o continua ubicados los puntos, como te da en el problema. Entonces, acá primero está A, B y C, y de esa misma forma se ponen esos puntos. Primero va A, le sigue el B, y por último le sigue el C. Pero tal vez alguien me va a empezar o preguntar y decir, profesor, ¿y si ubico de la parte derecha los puntos? Entonces, si empiezas en la parte derecha, tenías que empezar A, luego le sigue B, y luego le sigue C. En este caso, estoy empezando del lado izquierdo. Primero A, luego le sigue B, y luego le sigue C. ¿Ya? Muy bien. Ellos son puntos colineales y consecutivos. ¿Ya? Muy bien. Pero lo que he hecho simplemente es, jóvenes, poner ciertas lojitudes. Entonces, por ejemplo, del punto A, B, puse longitud A minúscula, de B al C, puse longitud B minúscula, y de A al C, puse longitud B minúscula, ¿no? Sus longitudes. Ahora, como ya te dije, jovencito, señorita, que aquí podemos hacer una suma, ya una suma o adición, o también podemos hacer una resta o sustracción. Bueno, ya, ahí está. Se puede restar, como también se puede sumar. ¿Ya? Muy bien. Ahora, acá hay una palabra clave cuando vamos a hacer la suma. Cuando ustedes quieren hacer, aplicar la suma, generalmente se aplica la suma, niños, para calcular una longitud mayor. Entonces, miren acá, de estas tres muchachos, longitudes, de estas tres, ¿quién era más? No era de todas, o la mayor. Entonces, pueden ver que la mayor es este X, esta variable X, esta distancia, esta longitud que te va a modar. Entonces, si yo quiero calcular esa longitud mayor, que es X, ¿qué tengo que hacer? Sumar, pues, ¿no? Ah, ahí está, ¿viste? Así nada más. Hay que sumar. Pero si tú quieres ver de estas tres longitudes, ¿quiénes son las pequeñas o las menores? Las pequeñas son A y B. Entonces, si tú quieres calcular esta longitud pequeña, puede ser A o puede ser B, ¿qué hay que hacer? Hay que, necesariamente, aplicar una resta. Entonces, recalco nuevamente, no se olviden, niños, que si yo quiero hallar una longitud mayor, hay que sumar, y si quieren longitudes pequeñas, hay que restar. Entonces, si yo quiero aplicar la suma, ¿cómo tendría que hacer esa suma? Entonces, decimos, esta longitud X va a ser igual a A más ¿quién? A más B, ¿viste? La suma de estas pequeñas, ¿no? Si yo junto estas pequeñas, me resulta uno mayor a ellas, ¿no? Muy bien, ¿ya? Y también, para la resta, digo, si yo quiero esta longitud pequeña, que es A, pequeña, entonces, hay que restar. Entonces, si quiero hallar esta pequeña, repito nuevamente, ¿qué hay que hacer? Hay que restar. Pero, cuando vamos a aplicar la resta, escúcheme bien esto, hay que quitarle a un grande. Recuerden que el grande o el mayor era él. Entonces, este A, para que me quede esto, jóvenes, vamos a resaltarlo, si desean, con otro colorcito. Yo quiero que me quede solo esta porción, que me quede esta porción. Entonces, pueden ver que tendrían que quitar él, ¿no? O tendrían que extraer, ¿no? Quitarlo. Pero, noten que para todo este, el mayor es ¿quién? AC. Entonces, a este AC, le quito esta y me queda él. O calculo él. Entonces, pongo acá y digo, allá, este A va a ser ¿quién? Este X, que es el grande, menos ¿quién? Menos el otro pequeño, que es B. De la misma forma puedo hacer con B, que el grande sigue siendo X, y le quito a ¿quién habrá? El A, ¿no? Muy bien. Ahí está. ¿Ya, chicos? Entonces, como ven, no es complicado, ¿ya? Pero la palabra clave, grande, suma, y pequeño, resta, ¿ya? Muy bien, chicos. Ahora sí. Para que ustedes, más o menos, entiendan la aplicación de estas operaciones, la suma y la resta, les tengo una pregunta de aplicación. Miren, dice. ¿Siempre los puntos A, B, C y D colineales y consecutivos? ¿Qué significa eso? Que si son colineales, están en una sola línea red. Y si dicen consecutivos, se deben mantener en el orden que me da el enunciado. Es decir, primero viene ¿quién? El punto A. Ahí está. Voy a empezar del lado izquierdo, no se olvide. Luego le sigue ¿quién, chicos? El punto B. Muy bien. Ahí está. Ya, le sigue el punto B. Perfecto. Y luego le sigue ¿quién? El punto C. O sea, su consecutivo continuo. El punto C. Ahí está. Y por último, niños, el punto D. ¡Ah! Ahí está. Muy bien. Ahí están los puntos A, B, C y D colineales y consecutivos. Pero luego me dice tal que la distancia de A a B, jóvenes, de A a B, esta distancia es igual a ¿cuánto? A 5. ¿Ya? Así nada más. Este vale ¿cuánto? 5. ¿Ya? Perfecto. Es igual a 5. Su longitud, ¿no? Y recuerden que esto se lee pues longitud del segmento A, B es igual a 5. Longitud del segmento A, B o la distancia de A a B vale 4, vale 5. Y la longitud del punto B a D, miren, miren acá, desde B hasta D, o sea, todo esto, hasta aquí, por esta distancia, su longitud, ¿es igual a cuánto? Es igual a, miren, miren, es igual a 12. La, este vale 12. Muy bien, chicos. Ahí está. Y por último me dice que la longitud del segmento C, D, esta longitud de aquí, ¿es igual a cuánto? Es igual a 4. ¿Ya? Muy bien, chicos. Ahí está. Como ven, no está complicado hasta ahí. Ya, ahí está. Este vale 4. ¿Ya está? Muy bien. Y finalmente me dice que calcule la longitud del segmento A, D, más la longitud del segmento B, C. Vamos a poner pequeños por aquí, algo sencillo, algo sencillo. Bueno, siempre ponemos, ya, nos piden hallar, por aquí, a ver, nos piden, nos piden determinar la suma de estas longitudes, A, D, más el B, C. Ahí está, muchachos, ¿viste? Ahora sí. Pero el problema es, ¿conozco A, D, desde A hasta D? ¿Cuál es una longitud desde A hasta D? Claro, noten que, chicos, el A, D es grande. Y si quiero ese grande, que es A, D, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que sumar. ¿Y cómo sería la suma, muchachos? Sería 5 más 2, ¿no? Ya está. Ahora, también me dice más longitud del segmento B, C. Y B, C, jóvenes, noten que es pequeño. Entonces, si quieren este valor pequeño que hay que hacer, hay que restar. ¿Ya está? Así nada, muchachos, como ven, sencillo. ¿Ya? Entonces, ponemos aquí con nuestro pedacito. Ahí está. Entonces, acá yo calcularé, me faltaría. Y creo que es fácil la secuesta, ¿cómo vamos a operarlo? Muy bien. Entonces, ponemos aquí, ¿ya? Escúchame, por favor. Primero, ya decimos aquí, en la condición, ya se sabe, ahí está, se sabe. Muy bien. A ver, ¿cómo calculamos, ya dije, ah? ¿Cómo calculamos el A, D? Porque eso quiero ir al primero. Entonces, si tú quieres calcular el A, D, fácil, pues, ¿no? Pero que el A es grande, y si es grande, hay que sumar, ¿sí o no? ¿Y cómo sería la suma? Ah, la gentita, ¿cómo sería la suma? A, D, sería 5 más ¿cuánto? Más 2. ¿Y cuál es cuánto? A 17. ¿Viste? Qué fácil, ¿no? Profesor, pero si aquí ahora el B, C, muy bien, varón. Vamos, fúchate. Este B, C va a ser igual. Recuerden que B, C ahora es pequeño. Pero si ustedes se concentran en estos tres puntitos, 1, 2 y 3, en estos puntitos, el grande, quien es 12, este izquierdo ya es pequeño y este otro pequeño vale ¿cuánto? Entonces, simplemente hago una resta, ¿no? O simplemente digo, 4 más qué número me da 12, ¿no? Entonces, este sería ¿cuánto? Sería 8, ¿no? O también la otra forma sería, que ustedes hagan, ¿no? 12 en el grande, menos qué, menos el otro pequeño que es 4 y este vale 8. Igualito, ¿no? Muy bien. Ahora sí, chicos. Entonces, simplemente hay que sumar esas dos. Por lo tanto, digo aquí, longitud de segmento AD más longitud de segmento BC es igual a ¿cuánto? A 17, ¿más cuánto, chicos? Más 8. ¿Y esto cuánto sale? 25, ¿no? Y ese sería la solución de este problema. ¿Ya, muchachos? Como ven, sencillo, no está complicado, fácil de entender. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora, también tenemos jóvenes y hay que entender también esta parte respecto al punto medio, ¿no? Punto medio. ¿Qué es un punto medio? Creo que todos podemos hacer, por ejemplo, si ustedes ven acá la regla, más o menos en esta regla, si todo esto es un lugar de su segmento, el punto medio estará más o menos ubicado por aquí, ¿no? Más o menos, ¿no? Una idea, ¿no? Donde si eres punto medio, muchachos, estas distancias como deben ser iguales. Y lo mismo vamos a hacer acá. Digamos que este de color verde sea el segmento AB y el M, mira, mira acá, dice es punto medio del segmento AB. Entonces, bueno, si vemos muchachitos, aquí ponemos acá A, ahí está, entonces si sabemos que el M, jóvenes, es punto medio de este AB, recuerden que estas dos partes, ¿cómo deben ser? Iguales, ¿no? Muy bien. O sea, joven, si este, digamos, vale A minúscula, A minúscula, él también tendrá que ser ¿quién? A minúscula, ¿no? Porque son iguales. Entonces, decimos aquí, recalco, si M es punto medio del segmento AB, el AM con MB, su longitud es como son, iguales. ¿Y cada uno vale cuánto? Vale A minúscula, ya está. Muy bien, ¿cómo ven? Sencillo. Para que más o menos ustedes vean cómo se aplica una aplicación de este problema, planteo un problemita en esta parte. ¿Qué dice? Del gráfico, ahí está la figurita, fíjense, ahí está la figurita, ¿ya? Del gráfico, del gráfico hay el valor de X, ¿ya? A, ya repito, el valor de X, si B, o sea, él es punto medio ¿de quién? Del segmento AC, ¿ya? Del segmento AC, él es punto medio del segmento AC. Y AD es igual a cuánto? A 15. Entonces, podemos ver, pero ustedes van a decir, profesor Arturo, ¿dónde está la variable X? Chicos, me olvidé de ubicarlo, pero la variable X es esta, ¿no? Esta es la que me pide calcular en el problema, ¿ya? Ahí está. Muy bien. Ahora sí, esto es lo que pide Yaron. ¿Cuánto vale ese mes? Muy bien. Entonces, vamos a darle solución. Lo empezaremos poniendo aquí, ¿ya? En el problema nos pide, ahí está, nos pide, ¿qué cosa? Vamos a calcular aquí en la variable X, ¿ya? ¿Cuánto vale esta variable? Pero también recuerden, por datos sabemos, chicos, sabemos por datos que el punto E es de el punto B, este puntito, es punto medio del segmento AC. Entonces, recuerden que si el es punto medio del segmento AC, vamos a calcularlo así, entonces, si el es punto medio de AC, estas dos distancias, ¿cómo son? Iguales, ¿verdad? Entonces, ponemos aquí y decimos, ¡ah, ya! Entonces, si esa distancia, chicos, este vale X, significa que esta otra también debe ser ¿quién? También debe ser X, ¿ya? Ahí está. Muy bien. Pero también no se olvide, aquí tenemos otro dato que dice que la distancia desde A hasta D, todo esto, ¿es igual a cuánto, chicos? Igual a 15, ¿no? Ahí está. Este vale, repito, es igual a 15. Ahí está. Entonces, fíjense, el grande, la longitud mayor es 15 y el X, X y 3 son las pequeñas. Entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces, fíjense acá, se sabe, ¿qué cosa? Que si quiero hallar o igualar a una cantidad, veo que estos son pequeños y la suma de pequeñas o la unión de pequeñas resulta un grande, o sea, hay que sumar. Es decir, empezamos aquí, sería X, el que le sigue, ¿quién es? 3, muy bien, el X, y le sigue, ¿quién habla? El 3 es otro pequeño y esta suma es igual a cuánto? A 15, ¿no? Ahí está, ¿ya? Como ven, sencillo. Ahora, profesor, ¿qué más? Ya, pues, acá simplemente hay que hacer una operación algebraica, ¿no? Vamos. X más X, ¿cuánto es? 2X, ahí está, 2X más 3 igual a 15. El más 3, recuerden que si pasa al otro miembro, pasa con signo cambiado, y me estaría quedando solo 2X. Vamos a pasarlo, ¿ya? Entonces, me queda 2X igual a 15, recuerden que es más, pasa con menos, menos 3. Ahí está. Y si restamos 15 menos 3, chicos, esto no me lo voy a copiar igual, ¿me quedaría cuánto? Me quedaría 2, ¿no? Ahora sí. Ahora, aquí, lo que yo haría es dos opciones, o bien el 2 lo paso a dividir, sería 2 entre 2, o también me puedo hacer esta guitarra antes donde menciono que 2 por qué número o por qué valor de X resulta 12, 2 por qué número resulta 12, 2 por qué número resulta 12, entonces, 2 por cuánto es 12? Por 6, entonces, significa que el X debe ser igual a cuánto? Igual a 6. Y justamente, muchachos, sería la solución de este problema, ¿ya? Entonces, como ven, chicos, no es complicado, después no hay que hacerlo sencillo la solución, no complicarse demasiado. Y, pues, muchachos, este sería el tema de, en este, en este video, ¿ya? Así que, chicos, cuídense mucho, recuerden que siempre hay que estar con el optimismo, con las ganas de querer aprender, y, pues, el que les habla es el productor de fabricatorio y ya nos veremos hasta la próxima, cuídense mucho, y nos vemos, chau, chicos.